¡El bajo! ¡Señor de las cuatro cuerdas! ¡Wikki! ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para que haya! ¡Aguante, Wikki! ¡La batería! ¡La máquina de vigor! ¡Alan! ¡Un aplauso para el banquero! ¡En la viola! ¡El señor de las seis cuerdas! ¡Guillermo Escudero! ¡Un aplauso para él! ¡Gracias a esta persona que estoy acá! ¡Si lo puedo por él! ¡No existiría vigor! ¡El creador de todo esto! ¡Chuki! ¡Vamos! ¡Amén! Y ahora sí, a gente que hoy sea el cumpleaños, un fuerte aplauso para los dos del medal. ¡El Copa! 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 ¡El Copa!